El día de hoy recorrimos todos los cantones que forman parte de la Cuenca del Jubones, lo que es Girón, San Fernando, llegamos hasta Pucará y también estuvimos justamente ahora, al regreso paramos en Santa Isabel. Entonces es importante verificar, determinar, aclarar algunas dudas, inclusive por parte de los jefes, tenientes políticos, de miembros de la Policía Nacional y Ejército, así como también de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que puedan generar sus operativos de la mejor manera y evitar que la gente infrinja las restricciones establecidas por el COE Nacional. Me quedo bastante tranquilo, a nivel de cantones hemos tenido una reacción bastante positiva por parte de la ciudadanía, hay un respeto bastante bueno en lo que es el control de las restricciones, en el tema de toque de queda hemos visto prácticamente en todos los cantones que no hay movilidad por parte de los ciudadanos, que respetan el toque de queda y obviamente se les ha pedido a los miembros de la Policía Nacional que sean también estrictos y a la CTE en lo que es o lo que refiere a la restricción de movilidad de acuerdo al último número de la placa. Desde el día lunes 6 de abril vamos a tener un cambio en lo que es la autorización para el uso y manejo de las placas y va a haber una restricción total, es decir, los días sábados y domingos no se va a poder movilizar absolutamente ningún vehículo a nivel del territorio nacional. Entonces son restricciones necesarias tomando en cuenta el nivel de casos que vamos teniendo, el nivel de contagio que tenemos. Se ha establecido que la suspensión laboral se extienda hasta el 12 de abril. Obviamente estos días de la próxima semana se realizará una evaluación para determinar si esto continúa o no. La propuesta es generar justamente un semáforo, un semáforo rojo, naranja y verde con la finalidad de que cada provincia se pueda establecer cuál es la situación real y en base a eso pues determinar el tipo de actividades que se pueden realizar en cada una de las provincias. Entonces el semáforo se lo va a aplicar de acuerdo a la provincia, no de acuerdo a los cantones. Estamos en contacto permanente con los 15 alcaldes de acá de la provincia de la Azuay con el prefecto también Yacu Pérez y obviamente eso nos ha dado la posibilidad de poder coordinar un trabajo importante. En realidad estamos siempre al tanto de lo que sucede en cada uno de los cantones, las decisiones que toman obviamente dentro de sus cohes y obviamente se les da línea también para que las decisiones que tomen vayan encasilladas en las decisiones tomadas por el COE nacional principalmente. Y es lo que estamos haciendo también en los recorridos de los cantones. Siempre estamos pidiendo a los jefes políticos de cada uno de los cantones que verifiquen cuál es la situación real de los centros de salud, de los hospitales de cada uno de los cantones y también de las parroquias. Lo importante es que cuenten efectivamente con el material necesario, material de bioseguridad, para poder atender casos sospechosos, casos con síntomas y también en su momento casos positivos de coronavirus. www.achiras.net.es El portal de Girón El portal de Girón El portal de Girón El portal de Girón El portal de Girón